Instalación y mantenimiento de herramientas y equipos PURREA Soldador inverter MIG profesional de microalambre y gas La soldadora inverter cuenta con una potencia máxima de 250 amperes de corriente continua capaz de soldar microalambre de 0.8 hasta 1.2 milímetros de espesor así como electrodos revestidos de calibre de 1 octavo y ciclo de trabajo de 60% en potencia máxima El equipo requiere 3 fases de corriente a 220 voltios y puede soportar hasta una tensión de 440 voltios El centro de mando cuenta con 2 displays para la visualización del voltaje y amperaje del equipo También cuenta con un selector de funciones para trabajar con microalambre y electrodos revestidos MMA un selector de uso continuo e intermitente T2 y T4 y su perilla reguladora de corriente Cuenta con un alimentador externo de alambre y gas con velocidad de avance de 1.5 a 20 metros por minuto y capacidad de rollo de hasta 20 kilogramos Este producto utiliza gas CO2 únicamente para su funcionamiento El alimentador externo también cuenta con un par de perillas reguladoras de amperaje y velocidad de avance para el surtido del microalambre Recuerda siempre usar tu equipo de protección personal UREA Instalación de equipo por primera vez Antes de iniciar la instalación, necesitas tener a la mano los accesorios que vienen incluidos en el equipo y las herramientas necesarias como pinzas eléctricas, llave ajustable, tanque de gas CO2, regulador de presión, microalambre y conexión trifásica Conexión eléctrica Para conectar el equipo a la red eléctrica es necesario que utilices las clavijas de uso industrial y extensiones de calibre 10 como mínimo Conexión del tanque de gas Conecta la manguera roja del equipo al regulador de presión del tanque de gas y asegúrate de que no existan fugas en la misma Conexión del alimentador Conecta la pinza de tierra en la terminal izquierda El cable de control en la parte central Y la terminal de corriente del alimentador en la terminal derecha Por último, instala el cable de la antorcha al alimentador y comienza con los ajustes iniciales Instalación de microalambre Coloca el rollo de alambre en el alimentador asegurándolo con la tuerca central y verificando que gire hacia el lado izquierdo para suministro de alambre Destapa la cubierta lateral del alimentador dejando al descubierto el tensor de alambre Retira las guías o rodillos de alambre y selecciona la posición que corresponda al calibre del alambre colocado Es decir, debes colocar la posición de la guía hacia la parte interna e introduce el microalambre Una vez colocado el alambre da tensión al mismo por medio de las perillas de ajuste Presiona el botón blanco del alimentador para que el motor del mismo se active y lleve la línea de la antorcha con el cable Mando de control Enciende el equipo mediante el interruptor de seguridad colocado en la parte trasera del equipo Selecciona la función de trabajo en MMA para electrodos revestidos y en MIG para soldadura por microalambre Comprobación de gas Para comprobar la salida de gas CO2 Solo presiona el botón de prueba de gas por un segundo y la antorcha realizará una descarga inmediata del mismo para verificar el funcionamiento Ajuste de amperaje y avance Regula el amperaje mediante la perilla derecha del alimentador y la velocidad de avance mediante la perilla izquierda dependiendo del trabajo que estés realizando Para obtener un mejor resultado de la soldadura es necesario conocer las especificaciones de corriente del fabricante Funciones 2T y 4T La función 2T es una función intermitente de dos tiempos al soldar Es decir, que cuando presiones el gatillo de la antorcha éste comenzará a soldar y se detendrá una vez que sueltes el gatillo de la misma La función 4T se utiliza para trabajos de soldadura continua en donde una vez que presiones el gatillo y lo liberes el equipo comenzará a soldar sin detenerse Cuando vuelvas a presionar el gatillo y lo liberes éste dejará de soldar Accesorios y consumibles Urrea cuenta con accesorios como boquillas, cerámicos, antorcha y cables disponibles en nuestro catálogo Puedes consultar los precios de lista en www.urrea.com y seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!